Lucharé a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo en esta batalla de corte internacional presentamos a la escena Capitán del Bando Rudo conozcan al centroamericano que llegó a imponer la ley Él es el Santo Negro Como Capitán de la Esquina Técnica aparece un joven que su homónimo es la valentía, la agilidad y la espectacularidad El público de la capital recibe como Capitán del Bando Técnico a Super Niño, Super Boy, Rey Misterio Jr. Y qué dicha, qué dicha del público del gimnasio Juan de la Barrera Les presentamos al bienamado Reyeslanda, el Tirante ¡Arriba el Tirante! ¡Arriba el Tirante! ¡Acompañado del famosísimo Bucles! Bueno pues vámonos a las acciones de esta primera caída En la esquina técnica aparece Rey Misterio Jr. Acompañado del Transformer y del Volador por el Bando de los Rudos Eddie Guerrero Estamos en la primera caída Santo Negro que hace su presentación en la capital de la República Ya lo hizo él en Puerto Vallarta Dándole una felpa al Hijo del Santo Que viene acompañado de Misterioso el Rey del Tenedor Este es Transformer enfrentando al Santo Negro Rey Misterio Jr. está pidiendo que apoyen al técnico Va afuera del cuadrilátero Rey Misterio Jr. Se duele, pero nada de complicaciones en el bando técnico El Bucles le dice a Rey Misterio y a Volador que vayan a su esquina Santo Negro ahora es aventado por el pequeñito Rey Misterio Pero con una gran velocidad No hay que darle espacio Esto seguramente ya se lo platicaron al Santo Negro No le des espacio a Rey Misterio Jr. Porque puede tener complicaciones Aquí este pequeñín en edad le está pidiendo la ayuda al respetable Y vámonos a las acciones Ahí Rey Misterio Jr. le dice Que no juegues o estás chato Que calle buscas o estás perdido Bueno, cosas que se dicen los luchadores Santo Negro dice Otro que sea más grande que este Rey Misterio Jr. Quiero uno de mi tamaño Porque al Hijo del Santo ya le ha regresado a Suntito en Puerto Vallarta Y en Aguascalientes hace unos días Se enfrentaron ciertamente Ganó el Hijo del Santo pero por descalificación En los dos enfrentamientos que han tenido Ha ganado el Hijo del Santo Pero una porque lo sangraron en exceso de la frente Este Santo Negro en Puerto Vallarta Lo que relata Andrés Maroñas Y en la otra porque le arrebató la máscara Y con ella se limpió los zapatos Por cierto hace unos días fue cumpleaños del Hijo del Santo Más allá de Rudo Técnico es una muy buena persona Felicidades a nombre de todos Que cumpla muchos más para diversión de los rudos Aquí el toque de espaldas del Santo Negro Y Eddie Guerrero que le dice al bien amado Reyeslanda Ah caray Bueno pues aquí hay varios Muchos pequeños verdad Pero en especial Los del equipo Atomos ¿Y son buenos? Para la lucha si Para el fútbol Son campeones de goleón Venga Vamos a ver esta lucha Donde el niño que quiere crecer Rey Misterio Junior Se enfrenta a este centroamericano Tengamos la oportunidad de verlo Para que Reyeslanda el tirante Se esté haciendo de las suyas En el conteo Que guapo dicen las damas Gracias Don Salvador Núñez por regalarnos Esa postal del tirante Dicen ellas Porque está ¡Wow! Dicen ellas Yo como el chinito Miren nada más ¿Qué opina usted Que está en casita Y que es dama? Tan guapo el tirante Este es el huracán Ramírez Aquí el juego de cuerdas Está bajando Transformer A Eddie Guerrero La gente se emociona La que simpatiza con el bando De los técnicos Juego de cuerdas Está Eddie Guerrero ¡Oh! ¡Qué mortal! ¡Qué manera de ser habilidoso De parte de este dominicano! ¿Qué es el dominicano? ¿Qué es el dominicano? ¿Qué es el dominicano? ¿Qué es el dominicano? ¿O será porque es Pues no sé ¿Será la marca de tu cigarrillo? Sí Ya le voy a cambiar Bueno, por lo pronto A lo mejor es de Texcoco Texcoco Beach Por lo pronto El lago de Texcoco Aquí están los ex compadritos El juego de cuerdas Cómo se queda ahí Saluda Rudo Pero no se ha dado cuenta Le dice El bucle Ahí está tu compadre Compadre Paraná Jamaica Chulis Como dicen los exóticos Ya el grito Venga Arriba Monterrey Iñor Ya el descontón Está siendo pleno Por lo pronto Salida de bandera Don Jesús Y excelente De parte del volador Que hace honor A su mote Haciendo volar A su contrincante Cuidado El colazo A la saga La nuca De parte El abusivo A Eddie Guerrero Lo tienen prácticamente Ahí acosado Copado Lo mandan contra La barrera de protección Sorpresivo Fue ese ataque A la saga Para el volador Y ahora El que continúa El mismo ataque Es su propio ex compadre Lo azota Contra uno de los postes Y cuidado Porque Rey Misterio Lo tienen En todo lo alto Tenemos también A Transformers En manos del Santo Negro Lo tiene de hinojos Patadas Al flecho solar Golpes Puñetazos Directo a la nuca Y ahora Sencillamente Candado volado Lo tiene bien Ah esos son terribles Esos pisotones Directo a la frente Ya le había castigado Anteriormente Eddie Guerrero También con una variante De esos pisotones Y Transformers Lo mandan fuera Del cuadrilátero El que vuela Y cae pesadamente Es el volador El hombre ídolo Allá En Perros Bravos Nuevo León Y Nueva Rosita Coahuila Saludos para el norte También ahí lo tienen Prácticamente acosado Copado Le están abriendo el compás Le tienen amagado En ambas manos Un candado Que no llega A ser fructífero Ahí a la cabeza De partes misteriosas Si Arturo Los pueden descalificar A los rudos Exacto Eso es a lo que Íbamos a indicar Exceso de violencia Son tres contra uno Pero hasta el momento Los referis No dicen absolutamente nada Ingresaba ya Rey Misterio Pero de inmediato El santo negro Centroamericano De nacimiento Pero que desde luego Trae la lucha libre En la sangre Ya tiene Atendido perfectamente A Rey Misterio La estrella Contra los esquineros Y nuevamente Cae desfallecido El joven de Tijuana Hay extrangulación directa Se le estaban montando Prácticamente Y le está provocando Una extrangulación Con la cuerda inferior Del cuadrilátero Difícil Y ahora sencillamente La especialidad Esto parecía Fíjate que es un suplex Arturo Andrés Pero cayó Como variante Ahí de un martinete No cayó con la cabeza Pero con la parte De los hombros La parte alta Donde están los deltoides Precisamente Ahí cayó Y eso es muy peligroso Porque aun cuando no cayó Con la cabeza Y no fue un martinete Puede severamente Castigarle las cervicales Totalmente de acuerdo Contigo Jesús Sigue el castigo Para volador Aquí puede llegar A su fin La primera caída Ahora si se vio En plan grande Eddie Guerrero Se vio como un maestro Aplicando eso Suple Llenos de técnica Desde que empezó Elaborarlo Sabíamos Que iba a terminar mal Transformer Seguramente ya no va a regresar Por lo menos En esta primera caída Perdiendo mucho tiempo Misterioso Está en la tercera cuerda Aquí aparece Con la plancha Para volador Este puede ser el fin Viene el conteo Por parte del tirante Y le están perdonando La vida Al volador No lo podemos creer Aquí aunque el volador Dice que es el cerebro Está reaccionando Este hombre El técnico Misterioso Tomando las cosas Con mucha calma Aquí puede ser el final Son dos contra uno Arturo Y mira nada más Que manera de ejecutar Los castigos Ya aquí La violencia Está más allá De cualquier decisión Le han cargado calor Los pueden descalificar Le están rompiendo La máscara Ya se la quitaron Es descalificación Y se la quitó ¿Quién? Misterioso Van a descalificar Y efectivamente Están descalificando Por instrucciones De Goyita Bueno pues aquí Tenemos el trofeo Esto vale más Que una levantada De mano Así los guapos Están imponiendo La ley Y eso que es apenas La primera caída Y miren nada más Como a Super Niño Lo cargan Como lo que es Un imberbe Una criatura Y que le irá a ser ¡Oh! ¡Qué suplex! ¡Qué clase de ejecución Del suplex! Aquí está la gente De primera fila La hija de don Daniel García Mesándose los cabellos Viendo como Algunos le ponen Selváticos a los rudos ¡Para nada! Y aquí está el Santo Negro Regodeándose ¡Los rudos! ¡Los rudos! ¡Los rudos! Perdieron Pero humillaron ¡Ja! Selváticos se quedaron Cortos en la expresión Desde el gimnasio olímpico Juan de la Barrera Por Televisa A tres veces estelar Triple A Bueno pues Vamos a ver la repetición Ya lo comentaba En su oportunidad Arturo Rivera Perdieron los rudos Pero brillaron Intensamente Aquí son los momentos Culminantes Volador Aquí haciendo el gasto La manera de que Entraba el cuadrilátero Misterioso Lo cazaba perfectamente Pero aquí era proyectado Le preguntaba El tirantes No hueles O está chato ¿Cómo voy a oler? Si me dieron En las meras chatas Aquí esta salida De bandera Terrible Pero aguantaba El castigo Y tenía fuerzas Para regresar Eddie Guerrero Todavía tiene tiempo De hacer relaciones Públicas Siguen castigando Ahora Rey Misterio Junior Tirantes Ahora si estuvo En el momento Que él tenía que intervenir Este es otro ángulo De la repetición Aquí le están Zafando la máscara Al volador Está feo Que se la pongan Que se la pongan Aquí decían Se terminó La primera caída Arturo Y con esto Damos inicio A la segunda Que feo Está el volador Lo que alcanzamos A ver Espanta el miedo Y sigue sin máscara Ya la fue a recuperar El referee Este Que es el Bucles Está diciéndole Bájese Y póngasela Chamaco desobediente Y qué manera De azotar A Rey Misterio Junior De parte del Santo Negro Condiciones del Santo Negro Exactamente Se mandó a hacer El mismo uniforme Que el Santo Y evidentemente Que el hijo del Santo Y se queje Y se va a discutir Con la gente Primera fila ¿Qué? Mira la dama Se para Y en cara Mira nada más A la rubia ¡Ah caray! Salió en serio Enojona Y se divierte Porque eso viene la gente Qué público Tan respetuoso Este el del gimnasio Juan de la Barrera Público súper conocedor Ya regresan al imberbe A Rey Misterio Junior ¡Gñe! 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 Ese es nada más Lo que alcanzamos a oír De Rey Misterio Junior Los berridos Chillones de un bebé Aquí están Quitándole también la máscara ¡El suplex! Impresionante ¡Corner suplex! ¡Qué manera de aplicarlos! Oye Qué manera de darle A Transformers El día de hoy Mi querido Jesús Zúñiga Bueno pues Le tocó bailar Con la más fea Como dice el adagio popular Si alguien sabe aplicar suplex En serio Dolorosos Con todas y cada una De sus variantes Ahí lo tienen Es el gringo loco Por algo se ganó El mote del rey Del suplex También le están Ya mandando fuera Y cuidado Porque aquí está El santo negro Y una vez más Re contra suplex Ahora con ese empujón Más que orgulloso De Rivera De Rivera Que nos mandó Este sabrosísimo Lounge Bien por la guapísima Carmen Mi querido Jesús Bueno pues Andrés Aquí están castigando Continúan con El incesante castigo Para Rey Mysterio Junior Y cuidado Está muy de cerca Está atento a lo que Se observa en el centro De las acciones Difícil porque tiene que cubrirse Precisamente El rostro del volador Cuando ya vemos que sangra De la frente Todavía Pues obviamente No brota ese líquido Muy abruptamente Pero desde luego Que está lastimado Está lastimado Definitivamente El hombre de Monterrey El volador celeste De la sultana Patadas en corto Que saca volador A esa manera de cangulo Lo mandan fuera Una vez más Al volador Ahí está En la zona Justamente muy cerca De los faldones Del cuadrilátero Y ahora es transformer El turno Será tan difícil Como lo ha sido Para Rey Mysterio Junior Y también Para el volador Jodazo y lo manda Fuera del cuadrilátero Que difícil batalla Para estos técnicos Sin duda alguna La van a recordar Por muchas noches Andrés Bueno pues seguramente Que si Los faldones De Villalpando Que esos son Ah no Esos que son entonces Los timbales Del cura de Villalpando Así es Mi querido Arturo Estuviste muy atento Nada más lo dije A ver que decías Bueno siguen las acciones De esta segunda caída Intensamente Los rudos No han parado En su intento De hacer ver mal A Rey Mysterio Junior Y también a volador Lo han conseguido Hasta el momento Aunque en resultado Pues no ha sido benéfico Pero eso Que importa Rey Mysterio Junior Dándole una cachetada Lo encara Ahí no sabemos Que le hizo Pero le dio otro cachetadón Eddie Guerrero Que forma de bajarlo Además Que no le falte Al respeto Así es mi querido Arturo Estamos atentos 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 Bueno Atentos Atentos Ahí los problemas Entre Rey Mysterio Junior Y Eddie Guerrero Y Eddie Guerrero Eddie Guerrero Mal encarado Malhumorado Es espléndido Un aplauso gigantesco Y esto lo tal Con tijeras Impresionante Rey Mysterio Junior Hace que el público Se ponga de pie Que se enloquezca Y ahora huye del cuadrilátero Mis respetos Para Rey Mysterio Junior Esto no merece Una repetición Merece Si él Merece La verdad Un monumento Que manera De ejecutar esto Por Rey Mysterio Junior La misteriosita Sería O que Caray Y regresa Transformer Bueno pues ahí tenemos La espectacularidad Ese es su segundo nombre Rey Mysterio Espectacular Suicida Kamikaze No mide las consecuencias Le falla el cálculo Y a Dios Se puede provocar Una lesión de por vida Pero aquí lo tienen Entregado A la afición Giro Quebradora Y ahora el Santo Negro Está también conociendo Lo que debe De saber Cuando se enfrenta Con un gran campeón Justamente del otro lado El volador Y el misterioso También ya se está cobrando La afrenta Le rompe la máscara Al misterioso El Santo Negro Le arrebata una vez más La máscara Rey Mysterio Junior Y esto es descalificación Doble descalificación Para los rudos Que cuando vieron La calidad De Rey Mysterio De Transformer De volador No tuvieron otra salida Más que la violencia Y el ataque traicionero Quitar la máscara En fin Ganarse esta doble descalificación Ante lo cual Los rudos Se vieron total Y completamente Incompetentes Cálmate 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 No abuses Vamos a los momentos De la repetición Los técnicos Han ganado la batalla En dos al hilo Este es el momento Vaya lance Por parte de Rey Mysterio Junior Aquí pensábamos Que lo iba a llevar a la rendición Que forma de zafarse Y aquí está tejiendo Lo llevaba aquí con las tijeras Vea usted el giro Brillante Sensacional Qué forma de llevarlo Y todavía tenía fuerzas Para ir a las cuerdas Aquí lo estaba proyectando Eddie Guerrero Pero lo alcanzaba a sacar Vaya lance De este jovencito Se vino por las orejas Y se llevó el rabo Con esta salida Aquí las tijeras Pero en el aire Todos los movimientos Lo realiza en el aire La forma de girar nuevamente Con esas tijeras cortas Y aquí el coraje De Eddie Guerrero Pues hacía levantarse Vamos a ver El final de la repetición Arturo Bueno pues Gracias a don Salvador Núñez Nuestro productor Y director en esta emisión Lo que acabamos de ver Honestamente Es para El que nunca había visto Lucha libre Es para enamorarse Del deporte Esta es la repetición Vean al fondo No al que está ahí Sino al tirado Ya le estaban quitando La máscara al misterioso Y de plano Es un descarado Este del santo negro Mira No le importó nada Dijo quiero trofeo Quiero trofeo Y vámonos Se acabó en dos al hilo Tendidos como bandidos Pero curiosamente Los técnicos No ganan ninguna Descalificación Doble a los rudos Y cuando ganan los rudos Cuando pierden Perdón por descalificación Es que son más hombres todavía Televisa presente De la emoción Triple A I try to discover A little something A little something